... Seguimos recorriendo la raza Bradford y vamos a conversar con Tiziana. Ella se va a presentar, tiene una cabaña en Corrientes. A ver cómo es la cabaña y cuáles son las cualidades que tiene la raza a su criterio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿tu nombre es apellido entonces? Soy Tiziana Prada, de Cabaña Alchañar, del titular de Cabaña Alchañar y parte de la comisión directiva de Bradford. Somos un equipo que está trabajando mucho para el bien de esta raza, que es la raza que más crece, según dicen. Bueno, en estas zonas, digamos, marginales de la Argentina, donde tenemos que avanzar con una ganadería productiva. A ver, el Iberá, allí está la cabaña, en pleno Iberá. Exactamente, estamos en el Iberá, en Corrientes. La cabaña está cerca de Gauchito Gil y todo lo que es cría y recría está en el norte, al lado, a 10 kilómetros de Colonia Carlos Pellegrini, que paso el datito de que es un pueblo divino. Es la entrada del Iberá, donde la gente puede venir a conocer y estar cerca de la fauna y de la cultura de esta correntina que es tan importante. Así que, bueno, tenemos el gran privilegio de poder criar nuestros animales en estas zonas con tanta riqueza natural. Son zonas complicadas de trabajar en cuanto a lo productivo, pero cada vez hay más herramientas para poder... Y bueno, una herramienta importante son las características de la raza Bradford que nos permiten trabajar en estas zonas marginales. A ver, características, vamos a empezar, garrapata, pastos con baja digestibilidad, altas temperaturas, a ver si podemos conjugar todas esas características. Exactamente, además son suelos muy pobres, ¿sí? Todo lo que es Mesopotamia es muy pobre en fósforo, entonces, bueno, tenemos que suplementar en bateas y todo lo que son sales minerales, porque si no le cuesta muchísimo al animal desarrollarse y además a las hembras preñarse si no las suplementamos. Así que, bueno, y en cuanto a garrapata, sí, esta zona es, además de zona de garrapata, es garrapata enferma, digamos. Tiene babesia, o sea, es portadora de la babesia que lo que produce es tristeza bovina, o sea, es una anemia aglopante en animales que no, digamos, no tienen una inmunidad hacia esas enfermedades. Entonces, bueno, los animales que nacen en esas zonas ya son, digamos, ya están naturalmente inmunizados. Así que, bueno, y todo lo que es para el norte también es el mismo tipo de problema en cuanto a garrapata. Y también es zona de anaplasma. El anaplasma también produce, digamos, tristeza bovina, pero los vectores son otros, o sea, a través de tábanos, enéctos cortantes y todo. Y, bueno, también es una enfermedad en la zona que, bueno, que el ganado este resiste bien, ¿no es cierto? O sea, que el Bradford de por sí ya es resistente genéticamente, seguramente, a este tipo de problemas, o es una resistencia de otro tipo. No, es una resistencia creada por la inmunidad, digamos. Igual son animales que a todo lo que es endoyectoparásitos están mucho más preparados. ¿Inmunidad? Sí, están mucho más preparados, digamos, porque tienen el pelo corto, porque pueden mover su cuero, o sea, el animal, tanto el Bradford como el Brangus, tienen la capacidad de mover su cuero, entonces ellos pueden sacarse los mosquitos, las moscas, los tábanos. Bueno, este pelo corto también sirve, ¿no es cierto?, por el tema del calor, no absorben tanto calor. Y lo mismo que los pliegues, o sea, un animal, ustedes de repente, los que son de la zona, quizás los que nos están mirando ahora, de Balcarce, Mar del Plata, están acostumbrados a ver animales sin la joroba, digamos, que ustedes ven acá, y sin las orejas tan largas, sin esos pliegues. Todo eso tiene su función. Son todas, digamos, características que permiten disipar calor. Cuanto más pliegues tiene un animal, más superficie tiene para disipar el calor. Las orejas largas también, digamos, para poder espantarse de estos ectoparásitos. Así que, bueno, sí, son animales, además, que muy, muy resistentes. Además, es un animal muy carnicero, digamos, estamos trabajando en la raza para mejorar más las cualidades carniceras de estos animales. Son animales muy precoces en su fertilidad también. Y las razas, bueno, se van a adaptar, como le digo, al sistema productivo. Hay mucha gente que tiene las dos razas. O sea, nosotros decimos Brafford, pero el Grangus también crece muy bien y va muy bien en el norte. Los enamorados de Brafford, bueno, amamos la raza, es un poco un fanatismo, pero es un animal con muy buena performance, un animal muy dócil. El Brafford es un animal muy dócil, pero ambas razas están creciendo en el norte, en estas zonas marginales donde necesitamos la rusticidad y la, digamos, la adaptabilidad de este tipo de animal. Cristiana, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Bueno, continuamos recorriendo la exposición rural de Palermo en el pabellón de los bovinos y vamos a hablar de una raza, bueno, interesante, por cierto, la raza limusín. Y vamos a hablar con la vicepresidenta de lo que es la Asociación de Limusín, Mónica Esmale, que nos va a explicar un poco, a ver, qué características importantes tiene la raza, por qué un ganadero debe decir, bueno, voy a empezar a cruzar con limusín y la, digamos, cómo se va difundiendo esta raza en la Argentina. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, al contrario. Vicepresidenta, yo te decía recién fuera de cámara, ¿cómo toman los varones que una vicepresidenta esté, bueno, difundiendo y con todo ese trabajo de limusín? Bien, bien. Ahora en la Argentina el papel de la mujer es muy importante. Tenemos grandes mujeres en el gobierno, así que esto es una pavada, es todo eso, ¿no? Así que no, la verdad que muy bien, tenemos un equipo muy lindo en limusín. Vos tenés cabaña de limusín. Sí, nosotros tenemos cabaña de limusín en Castelli. Nos mudamos, estábamos en Cañolas ahora, nos mudamos a Castelli, que es más tranquilo. Y bueno, ahí estamos arrancando, pero la cabaña ya tiene más de 30 años. Bueno, a ver si me decís, Mónica, características de la raza, por qué un ganadero dice, bueno, voy a empezar a cruzar con limusín, a ver qué ventajas puedo llegar a tener. Bueno, mira, la raza hace muchos años que está en el país. Este año la asociación cumple 50 años. Para nosotros es la herramienta necesaria para producir con eficiencia. En mi caso, nosotros tenemos un rodeo de mil vacas angus y cruzamos todo con limusín. Ese ternero lo destetamos y lo engordamos nosotros mismos y tenemos un producto final excelente. Lo que nosotros vamos notando es que estamos necesitando un animal más pesado. Y vos, cualquier otra raza, vos la pasás de peso y se te engorda demasiado. En cambio, con el cruzamiento de limusín y con el limusín puro, vos tenés la grasa justa. Podés llevar un animal hasta los 500 kilos y no se te va a pasar de grasa. Los frigoríficos lo están buscando como locos porque el rendimiento siempre es un 3%, por lo menos, más que otras razas, de 3 al 5. Hemos tenido casos hasta el 64% de rendimiento. Así que, por eso, los frigoríficos lo buscan y ya los invernadores están buscando los terneros que siempre los pagan un peso más. O sea, el ternero que cruza, vaca angus con todo limusín. Así es la cruza. Sí, puede ser vaca angus con limusín, puede ser jerefo con limusín, puede ser shorton con limusín. Y en el norte están haciendo las razas índicas con limusín, cruzando con limusín. Siempre el limusín le agrega ese potencial de carne que tiene en el cuarto trasero que ustedes pueden ver que es lo que te mejora y, aparte, la parte más cara del corte de vacuno, ¿no? Ese ternero, ¿cómo sale? ¿Negro, por ejemplo, con angus? ¿O tiene alguna característica parecida al limusín en pelaje? No, te puede salir negro y te puede salir colorado, de cualquiera de las dos cosas. Nosotros incluso tenemos limusín negro también, porque hay gente de angus que quiere mantener el color. Y tenés el limusín negro, que es mocho, que también se usa para cruzamientos y produce el mismo efecto en amplitud de carne, ¿no es cierto?, en amplitud carnicera. Ese ternero cruza de angus, por ejemplo, con limusín o una raza británica con limusín, llevado a un feedlot, por ejemplo, ¿tiene más eficiencia de engorde? Sí, sin ninguna duda. Te digo, la experiencia nuestra es, el ternero lo destetamos en 200 kilos más o menos, los tenemos en pasturas hasta los 300 kilos y los últimos 100 kilos se los damos en el feedlot. Y la verdad que es espectacular. 100 kilos, 110, 120, y si vos lo querés tener y llevarlo a 500, lo podés llevar y el animal no se te pasa de grasa. ¿Es una raza que se va difundiendo, digamos, paulatinamente en el país? Sí, la raza ha crecido muchísimo. Es más, ya casi que los toros no están alcanzando. Estamos replanteándonos todo ese tema. Porque es verdad, cuando uno quiere ser más eficiente, vos necesitás producir en el mismo lugar la más cantidad de carne, es la idea, con la misma cantidad de animales. Y con la misma cantidad de madres vos podés producir un porcentaje más alto de carne. Por lo tanto, la gente cada vez busca más los toros limusín. ¡Gracias!